¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Quién me habla? ¡Oh, qué tal! Yo soy la bruja. ¿Para qué me llamas? ¡Oh! ¿Y por qué se está portando mal? Tendré que ir a buscarme. Dime cómo se llama el niño. ¡Oh! Pero tiene un muy lindo nombre. Creo que se portará muy bien. ¿Verdad, amiguito? Bueno, espero que sí te portes bien. Yo estaré vigilándote y cuando me vuelvan a llamar, iré a buscarte. Espero que te sigas portando muy bien. ¿Lo harás? Ok, entonces ya no era tu casa. ¡Bye!